Historias de Beach Boogie Racing El día de hoy tenemos la historia de un amigo, un compañero leal llamado Rex Un personaje que nos ha robado el corazón a muchos y nos ha cautivado por mucho tiempo Comencemos Desde el principio la vida de Rex no fue nada fácil Tuvo un comienzo muy difícil Su familia no tenía con qué comer, eran muy pobres Aunque su mamá fue muy adinerada en un principio Ya que era una excelente conductora, muy muy famosa en la Fórmula 1 Había un gran problema Su mamá se había gastado todo el dinero en comprar cosas sin sentido Eso tuvo, eso llevó a la bancarrota a su familia Así que no había para leche de Rex No había para darle pañales a Rex Entonces esto provocó que Rex, a pesar de todo esto, Rex, amigos, era muy feliz Creció y creció Cuando cumplió 8 años, eran muy muy unidos con su familia Una vez su padre salió a trabajar El padre iba muy feliz Pero cuando llegó a su trabajo ocurrió una desgracia, amigos Bajándose del taxi No lo van a creer, bajándose del taxi Pasó un trailer Y lo atropelló Dejando al papá de Rex inconsciente Tuvieron que llevarlo al hospital Y en ese momento llamaron a la familia de Rex Para avisarles que su papá había tenido un gran accidente Esto hizo, amigos, un gran cambio en la historia de Rex Porque su padre tuvo que irse del país a que lo operaran a un país mejor Donde hubiera mejor tecnología Ya que en el país donde vivían No existía tanta tecnología para curar la enfermedad Que había provocado ese accidente al papá de Rex Cuando el papá estaba allá en Estados Unidos Estaba siendo operado Pero durante ese tiempo Le preguntaron al papá de Rex ¿Cuánto dinero tienes, amigo? Esta operación le será muy cara Necesitamos alrededor de 200 mil dólares ¿Cómo piensa conseguir el dinero para que lo operemos? El papá de Rex le dijo No se preocupen, opérenme Hagan todo lo posible por salvar mi vida Pero el dinero lo conseguiré yo después No sé cómo Pero haré todo lo posible Para conseguir ese dinero Ya que mi vida es lo principal Entonces En ese momento El papá de Rex Le habló a su familia Para avisarles de lo ocurrido Y la familia estaba muy preocupada Porque tampoco tenían una forma de conseguir dinero Pasaron, pasaron semanas El papá de Rex seguía sin ser operado Ya que necesitaban el dinero Para comenzar a hacer la operación Entonces Rex decidió Y se le ocurrió una brillante idea Rex tenía una fórmula secreta Que había practicado durante muchísimos años Desde los cuatro años A escondida de sus padres Una fórmula secreta Que hacía ver el cabello genial siempre No maltrataba el pelo Lo hacía ver liso Y quedaba siempre impresionante Un cabello espectacular Ya que los padres siempre se preguntaban Por qué Rex tenía el mejor cabello De todos en su familia Rex le enseñó la fórmula secreta a su mamá Y le dijo Mamá ¿Por qué no creamos una empresa? Y le ponemos Rex Tene Esta empresa mamá Creo que va a ser un gran cambio Y nos va a ayudar En nuestros problemas económicos La mamá de Rex le dijo Ok hijo Yo creo que es una buena idea Te amo mucho Y creo que Llegaremos lejos con esta inversión Todas las tardes salía con su mamá A ofrecer su producto A gente nueva Les decía Que nunca Robarían un producto Como el que estaban fabricando ellos Y era en realidad Exactamente correcto Así que Toda la gente que compraba El producto de Rex Se lo recomendaba A sus familiares A sus tíos Abuelos Sobrinos Paternos A todo el mundo Así que El producto de Rex Se popularizó por todo Por todo El país Haciendo que Rex Tuviera unas ganancias Nunca antes Imaginadas Así Rex Pudo pagar La operación de su padre Y su padre No lo podía creer Cuando Le llegó la noticia Que Iba a ser operado Que su hijo había Adquirido El dinero Necesario Para poder Operar A su padre El papá de Rex Llorando Dijo Señor Gracias por haberme Bendecido Con este hijo No tengo forma De agradecerte Gracias Pero esta historia Amigos No termina aquí Ya que Rex De tanto dinero Que tenía Hizo todo lo posible Para contactar A Benny Y así Invertir en esta tecnología Que Benny había estado Tanto tiempo trabajando En la de los Power Apps Rex dio la mitad De su fortuna Más de 50 millones De dólares Para invertir En esta tecnología Que cambiaría Que revolucionaría El mundo Benny Muy alegre Le dijo Ok amigo Gracias Gracias por confiar En mi Benny Inmediatamente Le habló a Rubio Para avisarle Que alguien Estaba interesado En su tecnología Que alguien Había confiado En la tecnología Que el tanto tiempo Trabajó Para hacerla realidad Así que amigos En los comentarios Démosle la gracia A Benny Y a Rex Ya que por ello Tenemos mucha diversión En Big Buggy Racing Adiós